Compartíamos con todos ustedes un vídeo que hablaba de esa desesperación que tiene la mujer del presidente y que ya está diciendo a la audiencia, bueno venga, a ver cuando se archiva esto que estoy yo para pocas bromas. Pues la mujer insiste, miren, acusa al juez Peinado de dirigir una endiablada investigación vulneradora del derecho de defensa. En un recurso dirigido a la audiencia provincial de Madrid, la defensa de Begoña Gómez pide adelantar esa deliberación. Ha acusado al juez de dirigir una endiablada investigación vulneradora de los principios del derecho de defensa. En un recurso de siete páginas dirigido a la audiencia provincial de Madrid, que lidera, como saben, el exministro socialista Antonio Camacho, de quien hemos hablado anteriormente y Albert Castillo nos ha dado esta exclusiva que le está diciendo Camacho al presidente del gobierno «Anda guapo, métete en tus cosas, cállate, estate callado porque la estás montando». Bueno, más o menos una traducción un poco al límite. Conocimiento de las graves violaciones, dice, del derecho de defensa que en nuestra opinión se están produciendo no solo respecto de mi representada, sino de todos los investigados en este procedimiento, dada la errática deriva procesal y material que está tomando él mismo. Endiablada investigación vulneradora del derecho de defensa. Como no lo explique más el titular, yo no veo dónde está la vulneración al derecho a la defensa. Es más, si alguien he visto que tenga más protección utilizando medios que no son suyos, pero que los está utilizando, es precisamente la mujer del presidente del gobierno. 200 policías que toman la castellana y que toman el Palacio de Justicia. Ministros, los ministros, diciendo que no hay caso y que es inocente. Diciendo que es inocente, cuando es una causa que tienen que dejar que el juez decida, vea las pruebas y diga si efectivamente con esas pruebas es una persona corrupta o no, la mujer del presidente.